... Popi, que bien huele por aquí, no sé, hay un stand que tiene unos aromas aquí olorosos que no veas... ...aquí con nuestro amigo Ballestero, que es una encantadora persona, aparte del producto que tiene... ...un gran amigo mío, y vino el año pasado la primera vez, este año está aquí otra vez con los cerrados... ...el año que viene vendrá otra vez, porque lo obligaré, y habla un poquito con él... ...porque merece la pena los productos que tiene este hombre aquí. Claro que sí, el fabricante al consumidor, que es su lema, y que llevo años y años entrevistando... ...pues la fecha de muestras de Marbella, que eso ha hecho mucho de menos, con vuestros lotes tan buenos... ...y la gente repetía años tras años, y no comprábamos otra maje de Ballesteros, es que era una tradición. La verdad que yo suelo decir que aquí en Marbella no tenemos clientes, tenemos amigos, que eso es muy grande... ...y la verdad que el año pasado nos invitó Popi a venir a la Feria Mundial del Jamón... ...y fue un éxito rotundo, como está siendo este año, y la verdad que nos ha gustado mucho este Pona... ...también conocemos a mucha gente, como tú sabes, de Marbella, de San Pedro, tenemos mucha clientela... ...y lo que estamos haciendo aquí es volver otra vez a entablar conversación con ellos, a que prueben nuestros productos otra vez... ...no se han olvidado de nosotros, estamos aquí, y la verdad que encantados, encantados de estar en... ...es como si fuera nuestra segunda tierra, llevamos muchos años aquí, tenemos mucha clientela, muchos amigos... ...y la verdad que la organización de Popi, que es la verdad que una persona que hay que hacerle aquí una estatua... ...porque está llevando el nombre de este Pona por todo el mundo, y esta Feria del Jamón la está haciendo el grande... ...y la verdad que todos los que estamos aquí en la Feria estamos encantados de estar aquí, de dar a degustar nuestros productos... ...la verdad que es una oferta fantástica el que se pueda comer la gente un plato de jamón de violeta por 5 euros... ...o de queso, de chachichón, pero aparte de eso ya tienen para comprar jamón, para poder degustar distintas denominaciones... ...de origen de aquí de España, del Valle de los Pedroches, de Huelva, de Extremadura, de Guijuelo que es el nuestro... ...un queso de Zamora espectacular, pues bueno, pues la gente que nos conoce ya sabemos que... ...que tenemos un producto de calidad. Sí que es verdad, así que enhorabuena de verdad a toda la familia Ballesteros, que soy su único en el mundo entero. La verdad que sí, mira, le gustaría a mi padre que es el que ha venido aquí todos los años, le gustaría estar... ...pero la verdad que si vengo yo no puede venir él, pero él se vendrá unos días de vacaciones para aquí, para ver a los amigos. Pues bueno, pues a mí me voy a ver ahí en internet, saludado queda el padre de los Ballesteros. Muy bien, gracias a vosotros.